Venga, dame 5 euros que he quedado con Johnny para comprar el botellón. JB, no podemos estar disfrutados todos los días. ¿Cómo que no? Como que no me llega el dinero, que entre el piso, la facultad, estoy asfixiado, tú sabes lo que me cuesta la matrícula. Ya estamos. ¿El qué? Tu novia te está comiendo la cabeza, tío. ¿Qué joder? ¿Qué no es eso? Es que no me llega la pasta. Pero no tienes beca. ¿Qué beca voy a tener? Bueno. ¿Qué? Ni la ha solicitado. Eso lo arreglamos en un momento. ¿Cómo va eso? Ya está, aquí lo tiene. Perfecto. ¿Y esto? Tu familia es numerosa. Ya cumples un requisito. Pero si son negros. Oh, ya está el racista. No es eso, joe. Es que yo no lo soy. Bueno, pero es que eso no es un club social. Eso te maquillamos un poco y listo. Esto no va a funcionar, primo. Hermano, broda, métete en el papel. No veo la beca, ¿eh? No la veo. JB, hay que asegurarse. Debería cumplir más requisitos. Erasmus. ¿Qué? Te haríamos pasar por un estudiante de Erasmus. De Angola. Pero en Angola está en África. Y los de Angola son de Europa. Bueno, pues, pues francés. Francés. La selección francesa está llena de negros. Henry, Vieira, Diagra. Pero ninguno de ellos viven en chota de paja como la de las fotos. Lo que sepas es que muchos futbolistas vienen de familias muy humildes, ¿eh? Que cuando eran chicos jugaban con latas de Coca-Cola. Sí, bueno, no creo yo que ahora mismo necesiten una beca para estudiar. Y no dan becas por minusalía. Claro, ya lo tengo. ¿Qué cebada? ¿Qué cebada? ¿Qué pasa ahora, hombre? Que esto ni quien se lo crea. Que esto falla por todos lados. Que sí, coño, que da el pego. Seguro que le das pena a alguien. Yo sí no he ido a ningún lado, ¿eh? ¿Cómo que no? Eso lo vas a hacer, ¿eh? ¿Que no? Que sí, que sí. Que no. Que sí. No. Hombre. No. Sí. ¿Así que te han dado beca? Sí, me vieron y... Discapacitado mental. ¡Suscríbete al canal!